Se marchan todos del hotel, menos cuatro, menos cuatro. Y yo llamo a la una, a la otra y pregunto por uno. No está, ¿cómo que no está en la habitación? No, no está. Llamo a otro, no está. A las dos de la mañana, no está. A las tres, a las cuatro. Y me persojo en el hotel a las cinco de la mañana y las camas estaban hechas. Y se fueron algunos borrachos para el ave sin acostarse. Con lo que nos estábamos jugando y lo que estaba sufriendo la afición del Betis. Después, señores, en el hotel Los Negreros, no miento, hay quien cogió y dejó a dos chicas desnudas, las tiró de la habitación, con un día que tenía de entrenamiento al día siguiente, y tuvo que intervenir la policía y Manuel Ruido Lopera para que no lo detuvieran. Con lo que nos estábamos jugando, señores. El Betis pagando, ¿eh? Y la afición llorando. Señores, mi agradecimiento desde aquí a Antena 3, mi agradecimiento aquí a Joaquín Adorna. Porque les dije que nos sacaron unas imágenes de unos jugadores del Betis que borracho a las tres de la mañana, borracho a las tres de la mañana, le pegaron una paliza a un chaval bético y lo dejaron tirado en una calle desangrándose con el sentido perdido. Yo tuve que coger a la madre del chico y pedírselo y la madre le doy mi agradecimiento. Y al periodista que no lo sacó. Al periodista que no lo sacó. Y nos estábamos jugando la vida y la afición estaba llorando. Pero un momentito, ellos cobrando, ¿eh? Este ha sido el único club de España que ha pagado primas por descender. Futbolistas que le pegaron al niño, otra va a las cuatro de la mañana borracho en la calle. No, lo voy a decir más para adelante. Lo voy a decir más para adelante. Lo voy a decir más para adelante. Lo he acostumbrado más. Con chalés, coches, muchos coches deportivos y mucho dinero. Y de la afición del Betis no se van a cachondear de mí. Ni de la afición, ni de los que estamos aquí se van a cachondear. Nosotros estamos cumpliendo al pie del delatro. Lo que tienen que tener es saber llevar la camiseta del Betis y defenderla. Algunos han ido de... No sé dónde se habrán ido. Lo mejor se han ido a algunos donde se fueron el día del Real Madrid. A esas discotecas clandestinas. O lo mejor el día del Atlético de Madrid. Lo mejor se han ido a pegarle a otro Betis con una paliza y dejarlo desangrándose en la calle. Lo mejor se ha ido uno a los lebreros para dejar dos chicas desnudes que tengan que intervenir la pelicilla y su presidente. La llegada a esta situación viene motivada por las deudas contraídas por el club y Tegasa con varios jugadores correspondientes a la temporada 98-99 y 99-2000. Nuestro intento de solucionar estos problemas solo nos ha llevado a empeorar la situación debido a las continuas amenazas que están recibiendo numerosos jugadores por parte del presidente. Pero Finiti le importó a tres leches el Betis y la afición del Betis y todo el mundo. O sea que a Vida COVID no los quieren. Yo le he dicho, bueno, pero mira, ya no quiero dinero. Vida, Tegasa dice que los cuarenta y tantos millones que te vaya esta bomba. La carta de libertad dice que no, que me tengo que quedar en el Betis y que es que no me quieren ni de barde. El señor solo sabe. El Betis no levanta cabeza. Es una persona destructiva total. Total.